Ok, yo soy Ezequiel, traigo nuevos temas, espero les guste, se identifiquen y compartan No fuiste mala, pero no fuiste suficiente, hablando mierda de mi, eso me dice la gente Porque no dice todo lo que yo aguante, la actitud de que te soporte, contigo no vuelvo otra vez Contigo ya no vuelvo, me partiste el corazón, yo por ti lo daba todo y donde he quedado hoy abandonado Yo por ti habría luchado y lo que habías demostrado con el tiempo habría acabado Tú por mí todo lo dabas, lo malo lo evitabas, en las buenas y en las malas y decías que me amabas Con el tiempo terminó, ya nada te importó, en esta relación en su momento todo fracaso Sentí que no podía, cada segundo me dolía y sabía que de esta no se pararía Era tanta la agonía y lo peor por una persona que no me merecía Oportunidad la tuviste, como siempre no me preferiste Y te fuiste como un chiste, me tuviste y me cansé y dejé fluirte Pero, pero, aprendí a ser feliz Sin ti, sin ti, sin ti Simplemente aprendí a ser feliz Creí que no podría sin tu amor, pero eso mismo me hizo más fuerte Y así como yo puedo, sé que tú que estás ahí sentado, sentada tú también puedes Quiero que se levanten y no se dejen caer por un amor Les mando un beso y un abrazo donde quiera que estén Y pues nada, los quiero de corazón y los apoyo Eso es de aquí